Jajajajaja, malditas abandijas terrícolas, ya me enteré que anda por el mundo un tal coronavirus o COVID-19 que se anda proclamando el gran villano de este 2020, pero yo no se lo voy a permitir Buenas gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Es Lucas Ritchie en un nuevo video y esta vez estoy en cuarentena, realmente estoy en un dilema bastante importante porque tengo el material para hacer videos, tengo el tiempo, pero no tengo la privacidad realmente estoy en casa con mi familia, con la gente con la que vivo y realmente no tengo ni un momento de paz ni de silencio para poder grabar tranquilamente así que estoy teniendo varias dificultades para poder grabar en paz no tengo micrófono, así que el sonido de por sí no es muy bueno así que probablemente las grabaciones de acá a un tiempo van a ser de peor calidad porque voy a estar grabando donde pueda y en el momento que pueda, así en la tranquilidad habitual realmente no esperaba que esto de la cuarentena se pusiera tan difícil y que esto del coronavirus se pusiera tan heavy ¡Oh! ¡Se está metiendo! ¡Maldita sustancia estúpida! cuando empezó yo pensé que iba a ser como el terrorismo en Francia o como la guerra en la Franja de Gaza o como los conflictos en Siria cosas que nunca nos terminan de tocar a nosotros porque vivimos en el culo del mundo pero finalmente llegó acá es como medio vivir en una ficción es medio surreal porque está pasando en todo el mundo la misma situación de la cuarentena de los mercados que la gente se vuelve loca y compra papel higiénico sin razón alguna una histeria colectiva a nivel global y Argentina realmente es uno de los países más perjudicados porque a pesar de que lo ideal sería quedarse en casa y hacer la cuarentena tranquilamente hay mucha gente que no puede y tiene que ir a trabajar igual de todas formas porque o son autónomos o trabajan de forma no registrada o diferentes problemas que causan que nuestra sociedad se distorsione y no esté funcionando como debería ya de por sí la economía viene mal y esto nos va a golpear mucho más fuerte Ibrea de momento avisó que iban a cancelar los anuncios por eso esta semana no hubo anuncios ahí en el video pasado comenté que hablé con Panini y me dijeron que por lo menos hasta junio tenían stock impreso así que tenemos todavía un par de meses de ventaja no sé si la publicación y la producción de manga se va a reanudar en el corto o mediano plazo para que no se sienta este desfasaje de impresión pero bueno las cosas están complicando así que para pasar la cuarentena les voy a recomendar un par de series buenas para ver y para matar el tiempo la primera es Inset Cage esta es la que publicó Utopía que son creo que 6 tomos en realidad pero la adaptación de Netflix son creo que 13 capítulos no sé si abarca todo porque el manga no lo leí pero la adaptación animal la verdad que estuvo muy buena yo me lo vi todo en una semanita nada más tengo algunas críticas pero ya las voy a decir en otro video cuando hable de otro tema pero en general la serie está muy buena se trata de un universo post apocalíptico donde la gente tiene como una especie de pulso interior que hace que se conviertan en insectos y todo el mundo se volvió medio caótico como que hay grandes ciudades donde todo el mundo se convirtió en bicho y lo que queda son pequeñas fortalezas donde sobrevive la gente amontonada con el ejército y con algunos cazadores individuales así que bueno de esto se trata la serie de gente sobreviviendo en este mundo contra insectos es bastante divertido el diseño de los bichos es medio perturbador es diferente el del anime del manga y la animación es medio CGI no es de la mejor pero me resultó bastante entretenido incluso doblado el español igual en japonés tiene muy buenos seiyus así que sin duda es una serie bastante recomendada para pasar el tiempo así medio apocalíptica como los tiempos que corren el segundo que quiero recomendar es uno del 2016 se llama Copelion este al principio también me aburrió bastante pero los últimos capítulos se ponen muy buenos el argumento es que ocurre una catástrofe nuclear en la ciudad de Odaiba que contamina todo Tokio entonces queda toda esa zona en ruinas contaminada y abandonada y lo que hace el gobierno de Tokio es crear fuerzas que vayan a rescatar a la gente que quedó atrapada después de varios años en la zona contaminada de Tokio a la que nadie puede entrar pero los que sí pueden entrar son los Copelion que son los grupos de rescate que están formados por grupos de chicas adolescentes que no les afecta esta radiación nuclear que corre por todas las calles entonces se dedican a recorrer las zonas de Tokio y a rescatar a la gente que todavía quedó atrapada o que sobrevive en algunas zonas aisladas de la radiación también la verdad que es un anime medio apocalíptico que estaba bastante bueno que justo se pone interesante cuando termina es una pena porque el manga tiene bastantes tomos a ver me estoy fijando el manga tiene 26 tomos y el anime es cortito nada más tiene 13 capítulos así que pueden seguir el manga online si es que está la verdad que no lo busqué pero en su momento me gustó muchísimo y me recordó mucho esto porque hay mucha gente que vive en aislamiento hay muchas zonas que quedaron abandonadas digamos es bastante distópico bastante común como esta situación que estamos viviendo el siguiente de la lista es Shouhou Shumatsu Ryoko o Girls Last Tour un anime que salió en diciembre de 2017 12 capítulos nada más tiene un manga de 6 tomos lo publicó Planeta en España la verdad que está muy muy bueno se trata de dos chicas que no tienen conocimiento de cómo funciona la tierra sino que en un momento determinado nacen y cuando son muy chicas las mandan a explorar en una máquina del ejército y lo que hacen ellas es recorrer lo que queda de la tierra en un viaje que no tiene mucho destino tienen uniformes militares tienen armas de guerra y tienen provisiones militares porque lo que pasó fue que el mundo en esta serie cayó en una gran catástrofe en una guerra inmensa y todo el mundo cambió ya no quedan países no quedan barrios no quedan instituciones todo lo que quedan son unas enormes fábricas que estaban hechas para crear armas y todo lo que queda de la tierra es eso estas enormes fábricas que crean armas que crean robots autónomos de guerra y ellas tienen que ir recorriendo estas fábricas y subiendo una especie de niveles que es todo lo que quedó de la tierra unas enormes fábricas que crean armas y eso es lo que queda de la civilización no hay casas no hay personas no quedan autos no queda absolutamente nada lo que quedó son los restos de una enorme guerra y de una enorme fábrica de niveles colosales que creaba armas y ellas se ocupan de recorrer este universo distópico y se enteran de cosas cotidianas que uno ve y para uno es normal hoy en día pero para ellas como nacieron en la última etapa de la guerra y ya no queda absolutamente nada de la humanidad las cosas más normales y más comunes son absolutamente desconocidas para ellas y por eso la serie tiene constantes moralejas de qué podría pasar si en una guerra nuclear se desata y destruye todo el planeta cuáles son las consecuencias a dónde podría ir a parar el mundo si se destruye por una guerra nuclear o por una carrera armamentista de eso es lo que se trata esta serie la verdad que tiene una moraleja muy triste pero a la vez muy bella tiene unas representaciones muy visuales y personajes muy característicos muy entrañables pocas veces ellas dos se encuentran con personas pero cada vez que lo hacen también dejan una gran moraleja de qué tipo de personas qué tipo de valores y qué tipo de cosas tiene que valorar la humanidad antes de que se pierdan en una catástrofe que no tenga vuelta atrás que esto es lo que pasó en este mundo distópico un mundo de chatarra un mundo ficticio así que también una serie increíblemente recomendada tanto el manga como el anime creo que el anime tiene un final un poco más original diferente al del manga pero en realidad las dos son paralelos y básicamente explican lo mismo el siguiente de la lista es un OVA que en realidad viene de un juego que es una visual novel del estudio K que hace bastante juegos muy copados y que tiene varios animes adaptados de sus juegos y se trata de un mundo nuevamente post apocalíptico en el cual los recursos naturales de la tierra se agotaron hubo una sobrepoblación y hubo como una especie de proyecto de exploración espacial que falló y la humanidad después fue erradicada por una guerra biológica y lo que queda es en la zona de Hamatsu Japón un museo que tiene como una especie de observatorio que hace una especie de show de proyecciones espaciales y queda una especie de autobot una especie de robot que lo que hace es guiar a las personas desde la entrada del museo explicar lo que hacen las proyecciones del planetario y volver a su rutina lo único que queda en funcionamiento y lo único que tiene energía en este museo es este robot que cumple la misma rutina todos los días de recorrer la zona del museo llamar a la gente ir y presentar la proyección en el planetario que obviamente como no tiene energía ya no lo puede presentar entonces lo que hace es recorrer esta rutina y se encuentra con un soldado que se refugia de una de las zonas de guerra porque hay como unos robots también que nuevamente se usaron para la guerra y terminaron erradicando gran parte de la humanidad entonces hay algunos rebeldes que todavía viven en la zona y uno de los soldados llega y empieza a recorrer y a ver y acostumbrarse a convivir con este robot que hace todo el tiempo la misma rutina y empieza a sentir que está nuevamente conviviendo con una persona que parece que hace mucho tiempo que no convivía así que bueno también es una serie que tiene esta moraleja de qué pasaría si el mundo entra en una etapa bélica si se terminan los recursos naturales si todo lo que tenemos hoy dado por sentado se destruye así que es un anime bastante reflexivo fuerte de ver porque tiene escenas bastante tristes de este robot que por momentos parece que tiene programado todo el mismo programa el mismo recorrido todos los días pero a medida que avanza como que empieza a tomar conciencia de que la rutina que hace todos los días no tiene sentido que nadie lo ve que empieza a tener una cierta auto percepción a pesar de ser un robot y bueno de eso va la historia también altamente recomendado es de los mejores series tipo apocalíptica que vi esta es una de las mejores el siguiente de la lista es un seinen ya bastante viejo y bastante clásico es del año 2006 de 23 capítulos y estoy hablando de Ergoproxy que es una historia también muy apocalíptica que ocurre en una especie de domo llamado Rondeu que es una ciudad que queda aislada de la destrucción de la tierra parece que la tierra cayó en una catástrofe también nuclear bélica y todo lo que queda son unos humanos acompañados de unos autorreps en una ciudad como muy utópica pero al mismo tiempo muy artificial como que todo lo que queda de la tierra es una vida demasiado sintética y se trata de que en un día para otro estos autorreps estos robots que acompañan a los humanos se infectan por un virus y la protagonista que es el rey tiene que investigar qué es lo que pasa porque se infectan y tiene que investigar también una serie de asesinatos que empiezan a ocurrir en este domo y a raíz de eso empieza a tomar conciencia de la vida tan artificial y tan aburrida que tenía cuando ve la realidad afuera del domo que es que toda la gente que vive abajo de la tierra vive desprotegida vive en una situación miserable porque también los recursos de la tierra se terminaron y todo lo que queda es una devastación total la verdad que está bastante bueno pero es bastante denso y bastante complejo yo diría que a nivel psicológico es a nivel de evangelio porque los personajes recorren diferentes estadios especialmente tanto ella como el protagonista que es Vincent que también tiene una personalidad dual que pasa por diferentes estadios pero cuando ves todos los capítulos el último episodio es el último que te termina de cerrar toda la historia porque tiene varias complejidades que no se explican pero en el último episodio te termina de dar todas las pistas para que cierre la historia es complejo es denso es un seinen que también tiene muchas reflexiones tiene muchas moralejas de vida de esto que nuevamente puede pasar si la tierra cae en desgracia si los robots terminan poblando la tierra y demás si termina siendo la humanidad una humanidad artificial así que bueno si te gusta la ciencia ficción y los animes de catástrofe también densos complejos con una aura gris y que en realidad es medio pretencioso pero bueno sigue siendo igual muy bueno con un mensaje sólido si te gusta esta serie es por vos y el último mi favorito es un anime que vi hace muchísimo tiempo desde 2003 creo que lo pasaban por Animax en su momento y es Wolf Reign tiene nada más que 26 episodios y también es otro anime apocalíptico en el cual la leyenda del libro de la luna dice que los lobos son seres místicos que van a regresar a la tierra van a encontrar el paraíso en la tierra y van a reiniciar el universo porque en este momento de la historia en el que se desarrolla también el mundo cayó en una especie de desastre donde tampoco hay recursos donde la gente se recluye en una especie de domos que también tienen pocos recursos mucha desigualdad muchas guerras y mucho tráfico de personas pero estos lobos reaparecen cuando se creían extintos y empiezan a buscar al paraíso y tratar de encontrar a lo que ellos llaman la dama de las flores que es Cheza que es como una especie de gatillo que cuando ellos dos encuentren se supone que se va a cumplir la profecía y van a reiniciar la tierra para que desaparezcan todas estas catástrofes que van ocurriendo y está muy bueno porque empiezan a caer los personajes que son lobos y al mismo tiempo tienen personalidades de humanos de personas y cada uno tiene una historia y se va desarrollando a medida que avanza la serie que también mientras hacen este recorrido como que la tierra se va desgastando cada vez más y va cayendo cada vez más en desgracia y como que se va terminando el tiempo entonces justo cuando termina la serie es justo cuando se termina la catástrofe de consumar y van sucediendo una serie de hechos realmente que te vuelve de la serie demasiado dinámica demasiado atrapante genera mucha ansiedad realmente es una serie increíble porque además tiene un final que es muy interpretable tiene varias interpretaciones y no quiere spoilear mucho porque es cortita no tiene demasiadas complicaciones pero al final sí que tiene un par de vueltas que te atrapan muchísimos así que les dejo la recomendación para que los vean y con eso nos despedimos nos vemos en un próximo video adiós